Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy vamos a probar un producto que me han enviado Es un producto, la verdad, bastante rápido para poderse desplazar por agua Sinceramente, antes de hacer este review y enseñando el producto Lo he probado en piscina, en río, hemos hecho exploración Y ha sido bastante, bastante divertido y muy atractivo, la verdad Si queréis un segundo vídeo en el que ponga esto a prueba en un río y me vaya de exploración acuática Pues dejar un buen like y no olvides suscribirte si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo Ni ninguna locura en este canal Tenemos un producto que me han enviado que, la verdad, sinceramente, me gusta muchísimo Ya sabéis que todas las locuras y demás, las piscinas, me encanta muchísimo hacer muchísimos retos Y me han enviado este producto en el que puedes sumergirte debajo del agua y va bastante rápido Creo que tiene una velocidad máxima de unos 10 km por hora debajo del agua Que eso ya es muchísimo, ¿vale? Así que lo vamos a poner a prueba Tiene 3 velocidades y tiene una batería de una autonomía de unos 50 minutos Las cargas suelen ser sobre 6 horas Así que, bueno, os dejaré todas las certificaciones exactamente aquí en pantalla Ahora mismo lo estaréis viendo La verdad es que es un producto bastante, bastante bueno Para poder bucear, yo diría que sería como los Ferraris De los misiles acuáticos para poderte desplazar debajo del agua Es una locura Así que lo vamos a poner a prueba Vamos a ver qué tal, cómo va Ellos también lo van a probar, que nunca lo han probado Y lo primero de todo, antes que nada, quiero enseñaros cómo funciona Y las funciones que tiene y demás Antes que nada, es un aparato que pesa muchísimo Podéis hacer la prueba, por ejemplo tú, David, si quieres cógelo y levántalo Para que pruebas el peso, o sea, realmente Es muy pesado, no sé si se llegará a apreciar Pesa bastante porque tiene aquí exactamente Es donde tiene la batería que viene totalmente sellada Vale, o sea, por aquí no entra el agua Además, aquí tiene un peso para compensar a la hora de ponerse en el agua Plota y está totalmente estable Todo muy, muy bien pensado Además de eso, también tiene por aquí Exactamente aquí Las aletas estas Que se quitan Para que sea mucho más fácil El desplazamiento, ¿vale? Y el poderlo manejar, poderlo llevar de un lugar a otro Es mucho más fácil el transporte Porque lo desmontas completamente Esto de aquí también se quita Y este producto viene con una mochila En el que te lo puedes poner en la espalda, ¿vale? Y así es mucho más fácil El desplazamiento Cuando te quieres ir a la piscina A la playa Al río A cualquier lugar Pues la verdad es mucho, mucho más fácil Así que nada Vamos a ponerle las aletas Que es muy fácil O sea, esto realmente es como ir volando debajo del agua Esto de aquí es el acelerador Y aquí tiene tres velocidades Que cuando pulsa Pues el propulsor tiene muchísima más velocidad Aquí trae una interfaz Una pantalla donde te muestra toda la información De la velocidad La carga de la batería El porcentaje de la batería Que aún le queda Está muy, muy, muy bien ¿Crees que es necesario que me meta? Hombre, claro Tendré que ir modo torpedo entonces ¡Ah, hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¿Me meto entonces o no me meto? Vete ya, pesado Es que ya me ha mojado ¡Ah! Vete ya en la piscina ¡Torpedo! Vale, vamos a tenerlo en el agua Y vamos a ver su funcionamiento Lo primero que vamos a hacer Vamos a enseñarlo aquí, ¿vale? Porque a mí me gusta muchísimo Es muy gratificante ver como entra el agua Impulsa todo esto Porque parece un maldito misil debajo del agua Va a ser un torpedo, ¿vale? Así que vamos a probar primero el primer nivel, ¿vale? Y así funcionaría ¡Oh! Esto es el nivel 1, ¿vale? ¡Tú estás fiao ya, eh! Debajo del agua Esto es nivel 1 ¡Tú estás fiao! En el momento en el que entra en contacto Con un poco de aire, ¿vale? De oxígeno, de... Pues no empuja igual que en el fondo del agua Así que vamos a poner a prueba el nivel 2 Allá vamos Este sería el nivel 1 Nivel 2 Y ya me cuesta agarrarlo Vamos a poner el nivel 3 ¡Ahí voy! Fíjate, Dios, es que me cuesta Tiene una potencia buena, ¿eh? ¡Uy! ¡Que se te va! Me cuesta, tío Te lo juro que me cuesta agarrarlo Esto es muy gratificante realmente Si lo pongo así Aquí en el primer escalón Fíjate Esto mola verlo en cámara lenta Fíjate como empieza a empujar todo el agua por aquí Dios, es que... ¡Uf! ¡Dios, cómo pesa! En el momento en que suelta, claro Suelta todo el impulso que va hacia arriba Y pesa muchísimo Realmente, o sea No sé si se llegará a apreciar en cámara Pero es que impulsa muchísimo, ¿vale? Vale, a ver Vamos a hacer una cosa mejor, David Voy a empujar el agua Hacia aquí arriba ¡Ostras! ¿Vale? Y yo como de cámara... Se va a vaciar todo Yo pongo cámara lenta Ahí está, ¿vale? Cuando yo te diga ya pones la cámara lenta Listo Primero voy a ponerle la máxima potencia No hay ruido Lo metemos dentro ¡Ya! 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 ¡Dios! ¡Mira cómo...! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo he querido en un momento! ¡Dios! Haya inundado la casa en un momento Vale, esto tiene muchísima, muchísima fuerza Ya lo podéis apreciar Realmente... O sea, no impulso lo mismo Con un poco de... Es que no puede Ni siquiera andame... Sí, 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 puede Estaba comprobando A lo mejor se le moja un tobillo Podéis apreciar el impulso que tiene Y como ya digo, si entra en contacto con un poco de aire No empuja lo mismo Esto imaginaros el impulso que tiene Que lo estáis viendo fuera del agua Imaginaros dentro la velocidad que tiene O sea, ya te digo, va muy, muy rápido Así que antes de probarlo yo Que bueno, yo ya lo he probado y ya sé cómo funciona Quiero dejar a mi hermano David y Boris Que lo prueben a ver qué tal les va Simplemente una ida y vuelta A ver sus primeras impresiones Vamos allá Dime una cosa, ¿cómo freno antes que nada? No frena, suelta y ya está No se frena Y de vuelta, ¿vale? Primero acelera a otro Entonces le doy tres veces al botón Tres veces velocidad máxima, cuidado antes que también Importante, cuidado con los cordones Que los coge, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto es importante ¿Visto? Una, dos y tres ya ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¿Vale o no? Está guapísimo, en serio ¿Vale, Boris? Sí Es tu turno, quiero que lo pruebes, ¿vale? Ya te lo voy a ganar de probar Y de vuelta, nada más y de vuelta Cuidado con la palena, ¿eh? Pero primero te tienes que mojar Madre mía Disfunciones de última hora, por favor Si tienes cordones, cuidado que se te enganchan aquí, ¿vale? Aquí acelera, ¿vale? Instala el cedillo Tienes aquí el botón Aquí el botón Te has pulsado nivel 1 Le he pulsado también nivel 2 Le he pulsado también nivel 3 Vale Cuando llegas allí, cuidado Porque te estantas Lo que tienes que hacer es Tirar de un lado Para que esto Haga así Y te de la vuelta ¿Vale? Te has hecho incluso Da la vuelta O sea, no te metas debajo del agua Puedes ir por encima Y girar en el medio Para no chocarte a salir Porque ya tenemos que ir mucho, ¿sabes? Que te matas seguro Sí, ¿no? Así que 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Allá va! Vale, Boris va en nivel 1 Podemos apreciar que va en nivel 1 Sí Le pongo nivel 2 A la vuelta, ¿eh? Sí 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 ¡Sí! ¡Wow! Voy a girar Vale, vale, vale Esto es como tener un avión bajo el agua, ¿no? Sí Bueno, ahora mismo es caracol Vale, nivel 2, ¿eh? Ahí va Nivel 2 Y yo he ido a nivel 3 Y yo he ido a nivel 3 Y yo he ido a nivel 3 Madre mía, suena como un avión, tío Una delicia de avión, loco Vale, ahora es mi turno Excelente, excelente Boris ha ido a nivel 1 Ha ido muy lento Pero si además Con el propulsor Te ayudas con los pies Para nadar Vas Volando debajo del agua O sea, literal Con este aparato Puedes volar debajo del agua Así que Vamos allá 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! ¿Has visto? ¿Has visto qué guapo el mortal hacia atrás que he hecho y debajo del agua? Vamos, sí, sí, te hago un piso ¿Se ha visto bien? ¿Se ha visto guay? Sí, sí Voy a intentar hacer otro, ¿vale? O sea, realmente es la primera vez que hago eso Lo he visto en vídeos Pero nunca me he atrevido a hacerlo Lo voy a intentar hacer otra vez, ¿vale? En nivel 3 A ver si lo puedo conseguir Vale, pero no choques por ahí, ¿eh? No, no, no Tranquilo que yo controlo Como si fuera suyo De cuidado No choques por ahí en la pared Vale, allá voy Voy a intentar otra vez Una Dos Y tres ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! Realmente no se llega a apreciar la velocidad total que tiene esto Porque el largo de la piscina no llega a poderse alcanzar la velocidad máxima O sea, es una locura Así que ahora, por último, vamos a hacer una prueba de velocidad Uno nadando normal y corriente, ¿vale? De forma manual, moviendo los brazos y los pies Y yo usando este aparato Vamos a ver quién corre más Así que... ¡Vamos allá! A un salto épico, a la piscina ¿Cómo es un salto? Atentos, ¿eh? Porque Boris los saltos épicos los hace muy épicos Va, ¿eh? Voy a dar una volterta como suele hacer David ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se lo ha hecho! Vale, ¿estás listo? Estoy listo Yo voy a intentar ir sobre todo por debajo del agua Aunque no hace falta tampoco Le puedo ganar igual Así que... David, dará la salida ¡Bede! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Eh, pero! ¡Wow! Creo que te daba... Aún sigo aquí, tío ¡Dios! ¡Dios! ¿En serio? ¡Madre mía! Creo que te daba tiempo a dar dos vueltas a la piscina ¡Qué muy gafada, chaval! Con esto, literal, puedes volar debajo del agua Una lástima que la piscina no es lo suficientemente grasa No es tan grande Ni tan honda Bueno, realmente sí, es profunda Pero se pueden hacer muchísimas más cosas Este aparato da para muchas más cosas Que aquí en la piscina no se pueden hacer Bueno, chicos, tengo una mala noticia Y es que el vídeo se está acabando Pero antes de que se acabe el vídeo Déjame preguntaros algo ¿Qué tal si combinamos este pedazo de producto Con una bombona de oxígeno? Es una locura la de retos y cosas que se pueden hacer O sea, es brutal Así que, chicos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado Tenemos un reto por hacer debajo de la piscina Imaginaros, cada uno de nosotros Haciendo un reto acuático debajo del agua Durante cinco minutos Y luego otro vídeo también podemos hacer con esto En el que podemos explorar Los mundos debajo del agua también Y podemos ver increíbles locuras Además de tesoros que nos podemos encontrar debajo del mar Hay todo un mundo por descubrir y explorar debajo del agua Y con esto lo podemos hacer Así que nada, chicos Tenéis en la descripción el producto Por si lo queréis comprar La verdad es que, sinceramente, es una pasada Cuando me voy a la playa, al río, a disfrutar Pasar el rato, nunca me olvido de este producto Porque la verdad, te lo pasas pipa Así que nada, lo dicho Lo tenéis abajo en la descripción Si lo queréis ver, las características O lo que queráis Y nada, espero que os haya encantado muchísimo este vídeo Y si queréis más, ya sabéis No olvidéis dejar un mega me gusta Más de 100.000 si queréis retos en la piscina con esta locura Se pueden hacer muchísimas cosas Durante cinco minutos de ojo del agua O sea, imaginaros Es como un next level aquí Así que nada, espero que os haya gustado No olvidéis un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!